Buenos días compañeros, ahora vamos a estudiar fuerza electromotriz en movimiento. Fuerza electromotriz en movimiento. Aquí tenemos nosotros una barra deslizándose en dos rieles que están conectados con una resistencia a R. Esos dos rieles se encuentran dentro de un campo magnético B y la barra se mueve con una velocidad B hacia la izquierda. Entonces cuando esta barra se mueve, va a cruzar las líneas de flujo magnético y eso va a generar una fuerza en las cargas libres de la barra. Pues las cargas negativas se van a mover hacia arriba y las positivas hacia abajo. Eso lo podemos encontrar utilizando la ley de la barra izquierda. Con el dedo índice señalamos el campo, con el dedo del medio la velocidad y las cargas positivas se van a mover hacia abajo y las negativas hacia arriba. El desplazamiento de esta barra va a estar sobre el eje X hacia la izquierda y la longitud del campo magnético será L porque es el campo que está dentro del movimiento de la barra, dentro de los rieles en donde se desliza la barra. La fuerza eléctrica será igual a menos la derivada del flujo phi de B con respecto a T. El flujo phi de B será el flujo que esté atravesando esta área en donde se haya movido la barra. Ese flujo phi de B será B por A. Por definición, la fuerza eléctrica será menos la derivada de B por A sobre el diferencial de T. O que es lo mismo, menos B diferencial de A sobre el diferencial de T. Diferencial de A será igual a la longitud L multiplicada por el desplazamiento diferencial de X que está aquí. Sustituyendo diferencial de A allí, vamos a tener L multiplicando el diferencial de X sobre el diferencial de T. Diferencial de X sobre el diferencial de T es la velocidad B con que se está moviendo la barra. Si consideramos que el diferencial de X es positivo, entonces la fuerza eléctrica será menos BLB. O la magnitud será igual al campo magnético B por la longitud de la barra y por la velocidad de movimiento de la barra. El diagrama eléctrico sería este. Aquí tenemos nosotros la fuerza electromotriz dirigida hacia abajo. Y esto nos va a generar una corriente I que se esté moviendo en todo el circuito. Si la barra cambia de sentido de movimiento central de C para acá, se mueve hacia acá. Entonces la corriente I que nos está generando se moverá en sentido contrario. Y la fuerza electromotriz se cambiaría de dirección. Se indicaría hacia arriba en ese caso. La magnitud pues siempre será E igual a B por L y por B. Vamos a hacer un ejercicio. Dice que se tiene una barra de aluminio de un metro de longitud y se deja caer desde una ventana en un sitio en que el campo magnético horizontal de la Tierra es 2 por 10 a la menos 5 terlas. La barra está orientada horizontalmente formando un ángulo o formando ángulos rectos con el campo magnético. Y nos pregunta cuál es la fe inducida cuando su velocidad llega a 12 metros por segundo. Entonces hacemos una lista de datos como de costumbre. La longitud de la barra será un metro. El valor del campo magnético será 2 por 10 a la menos 5 terlas o Webers por metro cuadrado. El ángulo que forma con el campo puede ser 90 grados. La fe inducida E será la pregunta. Y B es la velocidad con la que la barra está cayendo en ese momento. El dibujo pues es esto que tenemos aquí. También eso incluye el diagrama. El diagrama vectorial. El diagrama vectorial es el campo magnético que está entrando en el pizarrón y la barra que cae en esa forma con una velocidad B. Allí pues las cargas positivas se mueven hacia el lado derecho y las cargas negativas hacia el lado izquierdo. El planteamiento pues va a ser solo la ecuación. E es igual a B por L por B. Y el desarrollo pues da más sustituidos los términos en esta ecuación. 2 por 10 a la menos 5 será B, la longitud será 1 y la velocidad será 12 metros por segundo. Efectuando operaciones allí vamos a tener que E es igual a 24 por 10 a la menos 5 volts. Eso sería todo. Nos vemos mañana.